Hola que tal amigos de Collection, el día de hoy nos encontramos en Rulín, Irlanda y estamos con Hugo Reddy, destacado distribuidor y empresario de Medio de la Belleza y nos encontramos en el Style Master. Igualmente Eduardo. Oye, dos preguntas rápidas, ¿qué te ha parecido este viaje, esta experiencia con el Style Master y con Reuno Profesional México? Increíble, la verdad el viaje este año superó la expectativa, estuvo padrísimo el evento, muchísima gente, estilistas de todas partes del mundo. Y ha gustado mucho y ahorita estamos aquí en Irlanda, en Dublín, Guinness, en el Gravely, increíble experiencia. Hugo, te conocemos, sabemos que eres una persona que viaja mucho, destacado en pensar en México, mucho dentro del medio de la belleza profesional, has tenido muchos viajes, has visto muchos shows. Tu experiencia directa sobre lo que presenciaste ayer del concurso Style Master y ¿qué te ha parecido el viaje y los diferentes puntos a donde nos han traído Reuno en México? No, pues siempre Reuno la verdad se luce, el evento de mucha categoría, de verdad más de 60, 70 modelos en escenario, artistas de diferentes partes del mundo, con performance, de baile, el tema un poquito de La La Land que está de moda, estuvo padrísimo. Y la parte del viaje, pues ¿qué te puedo decir? Hoteles 5 estrellas, Hilton, comidas increíbles también, típicas de los lugares. Este es nuestro segundo día en Dublín, ya estuvimos en Bruja, ya estuvimos en Gante, en Bruselas, obviamente donde fue el evento. Y mañana partimos a Liverpool, entonces, ¿qué te puedo decir? La verdad estamos fascinados, no es tu sello, nos ha encantado y Reuno se alucina. Bueno, pues Hugo, muchísimas gracias. Gracias y bueno, amigos de Collection, un saludo desde Dublín y pues nos quedamos a degustar una Guinness aquí en la planta de Dublín. Gracias. 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 Gracias.